La Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social deja la cartera para pasar a trabajar en la Torre Ejecutiva como asesor directo del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Ayer hablábamos con Martinelli de este nuevo rol que tendrá y de lo que dejó su pasaje por el Mides. Bueno, esto no cayó bien en el Frente Amplio, que cuestiona el momento que elige el Presidente de la República para cambiar a Martinelli y para trasladarlo a Casa de Gobierno. Una de las más críticas fue la diputada Frente Amplista de la 1001, Micaela Melgar. Estamos en contacto con ella. Micaela, ¿cómo te va? Bienvenida a Desayunos Informales. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Muy bien, gracias por acompañarnos. Contanos si te sorprendió mucho este cambio anunciado el lunes o si te lo veías venir. Bueno, me sorprende porque en este contexto cambiar el liderazgo del Mides y, bueno, elegir la seguridad o la comodidad de presidencia me parece un gesto difícil de entender. Yo puedo llegar a comprender que alguien no tenga vocación por lo social, pero abandonar en este momento con lo que implica una transición de una dirección general me parece bastante inentendible. Es cierto que, bueno, Martinelli vino solo a hacer una cosa que tiene que ver con este proceso de auditoría que, bueno, estaba anunciado y nada más. A mí me parece que eso es bastante grave para un ministerio que en este momento es clave para el desarrollo del país, para el futuro. Yo, capaz que también es algo bastante personal y me parece como increíble que no quieras estar en el ministerio que tiene que salir a construir igualdad, que tiene que restituir derechos, que tiene que dar respuestas a la realidad en este momento. Micaela, también, digo, uno pone la balanza, ¿no?, las cosas para evaluar su futuro. Y Martinelli es un hombre de confianza de la calle Pau, lo asesoró jurídicamente cuando la calle Pau era legislador. O sea, laburaron muy pegados cuando la calle Pau era senador. Y si ahora ese hombre de confianza es presidente de la República y te llama para que seas su asesor directo, también es difícil decir, no, me gusta más el Mides. Tiene su lógica, ¿no?, aceptar una propuesta que te hace el presidente de la República. Sí, por supuesto. Martinelli se va súper cómodo. El problema no es Martinelli y su futuro profesional. El problema es el Ministerio de Desarrollo Social que hace un año que no puede conformar un liderazgo coherente, que no lleva adelante ninguna política social y que gastó un año de una dirección general que claramente no quería estar allí, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social arrancó con problemas en la transición porque no tenían gente para que ocupara los cargos. Luego tomó la decisión política de subirle el sueldo a los directores para conseguir que la gente se quedara allí y de todas formas tuvieron bajas significativas, la más evidente del Sistema Nacional de Integral de Cuidados, pero existieron otras. Y luego termina, bueno, trascienden evidentes problemas entre el ministro y el director general y termina renunciando, yéndose a otro trabajo el director general. En el medio, recordemos que el subsecretario también planteó que estaba viendo otras opciones. Bueno. Ah, te referís a lo de Armando Castaindebat y la dirigencia en el deporte, digamos, ¿no? Que también estuve evaluando otras cosas. Lo planteó varias veces, no solo con lo de Peñarol, lo planteó anteriormente, que se veía más como en un rol asociado al deporte. Bueno, está bien. Sí, como posible ministro de deporte si se creaba ese ministerio. Sí, sería necesario que la gente que dirige el Ministerio de Desarrollo Social quiera estar ahí y tenga propuestas al respecto de las políticas sociales. Hola, buen día, Melgar. Pero no es un poco demasiado decir que el ministerio queda sin liderazgo cuando el líder notorio es el ministro, como corresponde Pablo Bartol. Y por otro lado, en todo este plazo ha tenido usted muchas polémicas con Martinelli. No debería ser quizás un motivo, no sé si decir de satisfacción, pero bueno, de no lamentar que se aleje del ministerio alguien con el cual usted ha tenido una visión tan distinta respecto al Mides. Es que yo no es necesario estar de acuerdo para querer que al ministerio le vaya bien. Y creo que desarmar el equipo de dirección del Mides a menos de un año de haber comenzado la gestión es un gesto para mí muy difícil de entender. Y aparte, que debilita la estructura de las políticas sociales en este país es que deberían tener una prioridad que para este gobierno no han tenido. Y sobre el ministro y su liderazgo, yo creo que puede que ahora salga fortalecido, trascendió discrepancias de Martinelli con Bartol en varias oportunidades. Sí, la reconoció en esas diferencias ayer. Es lo que dice que no fueron el motivo de su salida, pero tenía diferencias con Bartol, sí. Espero que ahora el ministro pueda llevar adelante algunas de las ideas que planteó en campaña y que este año no haya pasado nada por estas discrepancias internas que tenían entre ellos. Es cierto que no han logrado eficientemente ni continuar con lo anterior. Recordemos que tuvieron dificultades para el pago de sueldos y partidas por no poder hacer un seguimiento administrativo correcto. Esperemos que ahora las ideas que tiene Bartol y que ha promovido pueda llevarlas adelante porque eso es lo que importa para el Ministerio de Desarrollo Social. Que concretamente piensen, diseñen y ejecuten. Hasta ahora no ha pasado mucho, ¿no? Ayer cuando conversábamos con Martinelli, él hacía un raconto de cuál había sido su rol y los objetivos que se había planteado cuando llegó al Ministerio. Destacaba tres temas principalmente, las auditorías, algunas que siguen en curso y otras que van a tener una denuncia penal en las próximas horas, según se ha anunciado, aunque no han trascendido exactamente sobre cuáles de las autorías se van a presentar finalmente las denuncias. La reestructura en el Ministerio, habló de que, por ejemplo, los funcionarios seguían sin una carrera administrativa, que se generó descripción de tareas para los funcionarios y para algunas de las divisiones y a su vez también habló de una modernización en el Ministerio. Según sus palabras, era un Ministerio quedado en el tiempo, de planilla Excel y papel físico que hacía muy engorroso el trabajo y el acceso a la información. Entre otras cosas, él mencionaba expedientes atrasados, otros que no pasaban por jurídica, pliegos que se armaban sin pasar por jurídica, lo cual generaba falta de garantía según su visión. ¿Vos qué visión tenés sobre ese proceso y sobre esa tarea puntual que él desarrolló en este tiempo? Acentuando la pregunta de Leo, ¿no? Él tenía esos objetivos, vos misma acabás de decir que entendés que él no tenía una vocación social. Entonces, ¿por qué lamentar su salida si se ha generado a lo largo de este tiempo tantos cortocircuitos con él y tantos enfrentamientos? Algunos tuyos, otros de integrantes de tu partido. Sí, son dos cosas apartes. Martinelli presenta ciertos logros que a mí me parecen bastante escuetos para lo que tiene que hacer un director general de un Ministerio de Desarrollo Social. Cambiar el formato de algunos archivos, lo de la reestructura nunca lo entendí, no lo entiendo, lo leí y los he escuchado hablar al respecto y lo único que veo es el aumento, o sea, modificar internamente algunas cosas en el Mides para que los directores puedan cobrar más plata, que es lo que concretamente sucedió. Nada más, no he visto ninguna otra modificación. Y al respecto a la modernización, sin duda, todos los ministerios deben tener un proceso de innovación cotidiana. El Mides, en algunas cuestiones al respecto de la geolocalización, de trabajos de monitoreo y de evaluación de políticas sociales está en el primer lugar en América Latina. Así que me parece buenísimo que hayan avanzado en ese sentido. No he visto ningún resultado concreto referido a políticas sociales. Yo sé que Martinelli trabajó en las auditorías. Ese era su objetivo, fue lo que hizo. Yo cuestiono que se haya tomado la decisión de priorizar eso antes de priorizar el desarrollo de las políticas sociales en este último año. Sobre si es una buena noticia, vuelvo a responder, no es una buena noticia que el Ministerio de Desarrollo Social no tenga un liderazgo conformado a un año de arrancar el gobierno en el medio de una crisis social. No es una buena noticia. Estoy de acuerdo con Martinelli, yo, o no estoy de acuerdo con Martinelli, me parece que debilita el rol de las políticas sociales en este país. Pero, Mengard, si Martinelli siguiera con su orientación, con la que venía siguiendo, usted estaría criticando. Y Martinelli se fue y está criticando. Es decir, ¿de qué manera podemos que esté de acuerdo? Porque no le veo la vuelta. No, yo creo que seguramente Martinelli en algún momento se iba a poner a trabajar al respecto de las políticas sociales. En algún momento iban a llevar adelante las ideas que tiene el Ministro para el Ministerio de Desarrollo Social. Eso en algún momento iba a pasar. Yo no creo que la salida de Martinelli sea buena en ese sentido, porque le muestra solo debilidad y falta interés por el Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de la Igualdad, el mejor ministerio donde uno puede tener satisfacciones profesionales de todo tipo, es algo que no voy a entender, pero bueno, sucedió. Ahora espero que quien venga pueda llevar adelante algunas ideas concretas. Bartol planteó, por ejemplo, que quería hacer su mudanza a Casavalle. Bueno, se necesita mínima eficiencia para lograr que eso suceda. Capaz que el próximo director general lo logra. Micaela, ¿qué sentís cuando Nicolás Martinelli dice que en 11 meses de gestión el Ministerio mejoró mucho y hasta incluso asegura él, Bartol también lo ha dicho, que en estos meses se hizo más que lo que hizo el Frente Amplio en muchos años? Es difícil de responder algo así porque me parece no basado en la evidencia. El seguro, se hicieron cosas bien, capaz que vemos los resultados en algún momento. Me parece bastante despreciante del trabajo de tantos funcionarios y subfuncionarias del Ministerio de Desarrollo Social que sacaron a este país adelante de la peor crisis social que tuvo este país y que conformaron una estructura de abordaje territorial en todos los rincones del país, hay Mides en todos lados, y que el Ministerio de Desarrollo Social tenía una estructura tan fuerte, tan clara, tan establecida y tan eficiente que fue la base, el soporte que tuvo este gobierno para dar las respuestas que dio, que yo creo que fueron súper insuficientes, pero las respuestas que dio el gobierno a nivel social fue usando la estructura que ya existía de construcción de estos 15 años. El Mides no es un Ministerio del Frente Amplio, es patrimonio de todos los uruguayos y uruguayas, sería bueno dejar de desprestigiarlo, ¿no? Diputada del Frente Amplio, Micaela Melgar, muchas gracias por atendernos esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias. Que pases bien. Y bueno, ya nos acompaña...